El 28 de agosto del 2013 les entregamos esta noticia, lo que tenía esperanzados y orgullosos a los vecinos de Dichato. Se trataba de la construcción del nuevo gimnasio municipal, el cual según lo informaron sus autoridades, tendría los más altos estándares de seguridad. Yo no había entrado al recinto del gimnasio municipal de Dichato y realmente extraordinario, tal como lo acotaba el director de obra de la empresa, está construido con un alto estándar de calidad, por lo que yo creo que va a ser una grata sorpresa para todos los habitantes, para todos los deportistas. Claro que hubo sorpresas, pero no agradables, porque no fue sino hasta hace algunos días, cuando organizaron el primer campeonato de Baby Football, que se dieron cuenta de algo insólito. Desde las graderías no se puede ver la cancha, lo que por supuesto causa molestia entre los vecinos. Bueno, para empezar me parece horrible. Creo que se burlaron de nosotros en entregar este tipo de gimnasio. Para empezar, si tú te das cuenta, la gradería, donde te sientes, no se ve nada hacia la multicancha. Más encima uno tiene que estar en la baranda sujeta para poder ver algo. La verdad es un error. No puede ser que en el diseño se haya equivocado tanto y que al sentarse la gradería no se puede ver la cancha completa. De las tribunas no se puede ver, desde los asientos que uno ve ni la mitad de la cancha. La situación no solo es indignante, sino también peligrosa, ya que los espectadores deben afirmarse en las rejas de contención para observar lo que sucede en la cancha, lo que por supuesto en algún momento podría ceder. Claro, es que no está calculada como para que soporte, esa barra no está diseñada para que soporte tanta carga, entonces es un peligro para todas las personas que se apoyan ahí. El hecho de que tengan que estar ahí porque era un error de diseño, digamos. El hijo, se puede, no sé, algún niño caerse, o si viene más gente, ¿a dónde se van a ganar la cantidad de más gente? Porque estamos todos afirmados aquí en una de esas sedes y queda el accidente. Desde el municipio se defienden y culpan a la administración anterior, aunque los vecinos, más allá de encontrar un responsable, quieren tener una solución, ya que en este espacio no se pueden realizar ningún tipo de actividades masivas, lo que le resta funcionalidad a una infraestructura millonaria que pretendía devolver la alegría a los dichatinos.